Un domingo de cada mes, los artesanos locales salen a la calle a exponer y vender sus productos en la plaza de Fernando VI, un lugar que está siendo referencia de la cultura artesanal, con esta iniciativa que busca identificar los elementos que dan valor a nuestra cultura, dignificando y reconociendo la actividad artesanal como una forma de vida y difundiendo sus expresiones artísticas en el marco urbano de San Fernando de Henares, un municipio que promociona la labor de sus gentes y, en particular, la de sus artesanos. Los cuatro accesos que llegan a la fuente y estatua de Fernando VI se rodean de puestos que llenan de colorido y arte este espacio cultural. Hoy, 12 de noviembre, en un día soleado, han expuesto sus productos 34 artesanos, que se han constituido en asociación para una mejor organización de sus actividades. Algunos de ellos van presentando sus mercancías bajo un toldo que ofrece mayor capacidad de exposición e imagen, además de más igualdad a la hora de distribución del espacio. Entre los productos expuestos destacan colgantes, llaveros, tapetes, bolsos, diademas, collares, pulseras, anillos, muñecos, adornos, marcapáginas, flores, gorros, fuchas, vestidos, bufandas, libros de tela, cojines, servilleteros, monederos, cucharones, morteros, marcos, vasos, portafotos, jabones ambientadores, platos, bandejas, lámparas, cuadros, insignias, broches, celantales, manoplas de cocina, cestas, productos de cuero, botellas decoradas, piedras pintadas, tejas decoradas, casitas de barro, aromas, velas perfumadas y muñecos de papel.